Muy buenas. Bueno, me está volviendo loco, de verdad. Es la segunda vez ya que intento grabar el vídeo del tirón y cuando ya estoy acabando me empiezo a atascar. Voy a grabar vídeos cortos a partir de ahora. Es la tercera intenta y lo que salga. Vamos a ver. Javascript con CSS. Esto de aquí. Se trata de que, dado que ya hemos visto en el tema anterior de que hay un puente entre Javascript y HTML a través del árbol DOM porque puede recorrer todos sus nodos que, recuerda, eran comentarios, instituciones de procesamiento, pero básicamente son elementos. Elementos H1, Table, UL para listas desordenadas. Bueno, todos esos elementos del árbol son manipulables del Javascript. Hemos visto que los podemos crear, los podemos cambiar, podemos añadirle hijos, podemos hacer un poco lo que queramos. Bueno, pues lo que nos dicen ahora es que también desde el Javascript, a partir de este árbol, podemos acceder a todas las propiedades que se han establecido estáticamente por parte del navegador a priori y por las hojas de estilo del desarrollador. Eso que está estáticamente establecido cuando lo vimos en CSS, lo que ocurre es que ahora podemos modificarlo porque todo elemento del árbol, accesible desde Javascript, tiene un objeto de Javascript que es Style y que este objeto tiene un montón de propiedades que coinciden con los distintos nombres de las distintas propiedades que vimos en los estilos de CSS. O sea, que cualquier elemento H1, Table, etcétera, tienen un width, tienen un height, tienen un family font, un font family, tienen un color, un background color, tienen todas las propiedades que vimos, las listas tienen unas propiedades particulares, las tablas tienen unas propiedades particulares que puedes recordar. Bueno, todas esas son propiedades de un objeto Style que hay en cada uno de los elementos del árbol DOM, accesible desde Javascript, como hemos visto, con getElement, createElement, etcétera. Entonces, más teoría no hay que dar, simplemente es gestionar, simplemente es gestionar esos valores de esos objetos Style de cada elemento del árbol DOM. Vale, entonces ya tenemos que lo que estableció estáticamente lo podemos modificar dinámicamente y comentar, aunque no se aconseja nada, que hay una técnica que, aprovechando el objeto Style, hay una propiedad más, y hay más, que es CSS Text, en el que yo podría directamente cargar varias propiedades respetando la regla de estilo, acabando en punto y coma, muchísimo cuidado con todo esto, respetando la sintaxis de las propias reglas de estilo de CSS. Vale, sí, claro, es que cada CSS es un objeto, es que casi, casi, casi es la sintaxis de un objeto de Javascript. Entonces, la parte de dentro es coincidente con la parte de dentro de un objeto de Javascript con la de estilo CSS. Ahí está, te lo pones, pero cuidado, arrasa con todas las otras propiedades, y esto es muy peligroso. Por ejemplo, vamos a ver, esta hojita que solo tiene un título y un botón, aquí la puedo inspeccionar, este es el HTML, este es el body, esto solo es el título, tiene el padding, tiene los distintos elementos, ¿vale? No, esto es, el naranja es el, es el margen, es el margen. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues que este elemento tiene estas propiedades, y todas estas propiedades, tú a lo mejor no tienes ni puñetas, ni de que existen, y el navegador particular necesita una, porque sabes que cada uno va a su rollo, aunque suelen ser estándar. Si tú andas asignando el estilo de esta manera, pues arrasas con moviendo propiedades y a saber cuál es el comportamiento. En este caso lo he probado, no le hace nada malo y funciona. Vamos a ver este código. Este código es la paginita que te he mostrado, que estaba inspeccionando. Solamente tiene un título y un botón. Al arrancar está en rojo, al arrancar está en rojo. Y cuando yo cambio de color, cada vez que le doy a clic, cada vez que le doy a clic, cambia de color de forma aleatoria, completamente aleatoria. Y esto es puro de HTML, HTML dinámico. Y hay algunos que ya le llaman CSS dinámico. No, bueno, a esto no le llaman CSS dinámico, no, no creo. CSS dinámico creo que es cuando más virguel, cuando pasas por encima ahí. Vale, la cuestión es que estoy consiguiendo dinámicamente cambiar las propiedades de CSS. ¿Le llamen? ¿Cómo le llamen? Vamos a ver este código, ¿cómo hace? Bueno, pues este código tiene un título, H1, y tiene un formulario con un botón que pone cambio de color en el value y cuando le pinchan le dan on-chain. Pero antes de la estructura se carga el JavaScript. Quiero decir, una vez vista la estructura, esto es que han dejado ahí preparada la llamada que habrá que hacer cuando surja el evento. Pero una vez cargado todo el árbol de HTML, entonces llamamos al JavaScript, LOAD. Nos vamos al LOAD. El LOAD por aquí lo que hace es, obtiene el título, bueno, obtiene el título no es más que, para no repetir el código, pillar los elementos de nombre H1, solo hay uno. Y me cojo el primero, ¿vale? Lo que hago es que cuando cargo me pido el título, que es el H1, y ahí apelo para que veas que lo que no se hace, con CSS text le meto color red y por eso apareció rojo y arial. Vale, muy bien. Cuando pinchan al botón, al único botón que hay, se lanza la llamada change color y entonces este tío lo que hace es, empieza una cadena con una almohadilla y ahora para tres colores que tenemos, RGB, voy a generar tres números en hexadecimal. Seguiditos, concatenados. Entonces, el número que quiero generar es entre 0 y 255 para generar el RGB. Vale, pero sin comas y esto me lo da con decimales, esto me da entre 0 y 255 coma, lo que sea. No, entonces cojo el floor y ahí trunco y eso, ese numerito lo convierto en hexadecimal, me devuelve un string. Esto es de Javascript, me devuelve un string. Este string puede ser de longitud 1, si el número era muy pequeño, el 5 en decimal es 5 en hexadecimal y solo tiene un dígito. Y en el RGB del estilo que pone la almohadilla hay 6 cifras, entonces lo que estoy haciendo es contrastar que el número no me ha salido pequeño. Un 10 es solo la A. Bueno, pues si el número es pequeño yo tengo que poner 0 A. Vale, así lo hago para los tres colores, lo acumulo en el color y cuando lo tengo preparadito, al título, le utilizo a los funcionantes, al objeto está el suyo, es como una verruga que tiene con una propiedad, color, y entonces yo le digo, te meto ahora en plena carga, te meto el color que me da la gana. Y eso es porque han pinchado clic y han lanzado la función manejadora. ¿Vale? Bien, pues esta es la teoría, es que no hay más y entonces ¿qué más hay? Bueno, pues hay, pues darle un poquito de neum.